Aplausos 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 La Rodolfo eligió por sus círculas raíces Dándole el dinero, fue por su sensación Y desde aquel momento, toda lucha se acabó La Rodolfo, la Rodolfo 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 La Rodolfo eligió por sus círculas raíces Dándole el dinero, fue por su sensación Y desde aquel momento, toda lucha se acabó Toda lucha se acabó Toda lucha se acabó ¡Bravo! ¡Bravo!